Que no se preocupe, ya no deben de preocuparse, porque miren, hoy vino Cordero y nos dice que ya habrá infraestructura para el Estado de Ecuador. No nos dice ya Cordero, ya no hay que preocuparnos, pero fíjense qué dice, dice que por primera vez el año que entra habrá. ¿Qué les está diciendo Cordero sin decirlo? Pues que no ha visto. Eso les está diciendo que le paguen más de 30 millones de pesos, por dar una asesoría que le correspondería a los entes centralizados de la Secretaría de Aciertas. Les está diciendo que en estos años, contrario a lo que algunos han querido subir, no han hecho nada, pero que ya no nos preocupemos, que ya el próximo año sí se va a hacer algo. Así está. Si contadora asesora mejor, cobra menos. Y escuchaba yo ahí un plan, de nada más que Cospada no estábamos en presupuesto, una serie de afirmaciones cuando se discutió ley de ingresos y algunos decretos diversos. No los voy a dejar de mencionar, me parece interesante, para darles el contexto. Escuché a los diputados Chávez presumir la estabilidad que Peña Nieto nos dejó antes de nuestro sexenio. Y que nos aborra mucho en intereses. Ahorita vamos a ver si eso es cierto o no. Escuché a otro diputado decir que la loza que cargamos de la deuda de la administración anterior, y escuché a otro diputado decir que esa administración anterior gobernada por alguien que ahora está cercano a ustedes, pero cuando fue elegido, ¿por quién fue elegido? ¿Quién lo llevó a la candidatura? ¿Quién lo llevó a la gobernatura? ¿Por qué partido gobernó todos esos años? Es más, veo aquí muchas colaboradoras y colaboradoras de esa administración, y a mí me parece que una cuestión de lealtad, de responsabilidad y de madurez, deberían sostener los hechos que en la administración que ustedes elaboraban se llevaban a cabo. Me parece así de mínima presencia eso, porque fueron parte de él. Y no andan revelando ahorita de quiénes, de muchos de ustedes, fue su jefe. No fue, fue su jefe. Y ustedes fueron sus colaboradores. Y ahorita se lo quieren quitar y se hacen así al saco. ¿Sí fue? ¿Y quién le aprobaba toda esa deuda al ex gobernador? Corral y a Duarte. ¿Qué diputadas y diputados, qué fracciones parlamentarias de aprobar toda esa deuda para decir que ahora hay una gran losa que se carga por la deuda aquí en el Estado de Chihuahua y que más no está encaminada a limpiar la casa? ¡Gracias! ¡Gracias!